Pero acá veníamos dialogando y discutiendo sobre un tema de vital importancia que tiene que ver con la eutanasia, que tiene que ver con el suicidio médicamente asistido y este proyecto de ley que ya está a estudio del Parlamento. Estábamos dialogando con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, y usted hablaba de esa puerta que se abría, una puerta que abre muchas posibilidades. Pero hay garantías que están consagradas en el proyecto de ley que habla de psíquicamente apto, el paciente que pueda optar por esa situación, que habla de ciertas condiciones para poder acceder a estas herramientas, por llamarles de alguna manera, que digamos que acotan esas posibilidades. Sí, el proyecto es de OPE PASQUE. OPE PASQUE es de los principales legisladores que tiene el país. Es un privilegio tenerlo en el Parlamento, por lo tanto es un proyecto serio que por supuesto desde su perspectiva buscó y busca, procura tener las garantías que dentro de este marco se pueden tener. Lo que nosotros decimos y advertimos, es nuestra función, es que esas garantías después terminan no siendo efectivas. ¿Qué indican las experiencias internacionales? Una cosa es cuando hay un acto individual, otra cosa es cuando se legisla. Cuando se legisla pasa a ser un evento que por muchísimas razones, que otro día podremos conversar, bueno, tienen efectos en la sociedad, en la cultura, en la economía. Cuando esa puerta se abre, se termina llevando muchas vidas para empezar. Y sobre todo se llevan muchas vidas de personas vulnerables, aquellas personas solas, que no tienen familia, que no tienen recursos. ¿Por qué? Porque una persona, a partir de esta ley, si se aprobara, muchas personas van a tener esa puerta abierta, pero no van a tener esa puerta abierta a media del costado. Se la van a empezar a señalar, porque los incentivos económicos, por ejemplo, son muy grandes. Hoy sabemos que la respuesta que para nosotros entendemos es la más adecuada, que es los cuidados paliativos, puede llevar a que una persona, aún con una enfermedad que pueda parecer terminal, pueda vivir muchos años. Y muchos años, una atención como corresponde, como hoy el mundo de hoy está en condiciones de dar, no solamente médicamente, sino en la atención integral, puede llevar muchísimo dinero. Por eso se dice que esta puerta es una puerta que puede parecer rápida, de solución rápida y barata. Nosotros entendemos que hay respuestas mejores que los cuidados paliativos. Se dicen que es una falsa oposición. No lo es. Que indican también las experiencias internacionales. Que cuando uno abre esta puerta, desplaza y cierra la otra. Porque los cuidados paliativos exigen mucho más personal, exigen mucho más tiempo, exigen mucho más camas de hospital, exigen mucho más dinero. Y después, además, terminan con incentivos perversos, que por supuesto no está pensado esta ley, procurarlas directamente, pero las experiencias internacionales lo indican, para que los seguros médicos, por ejemplo, ¿a quién van a contratar? Y al médico que más fácilmente está predispuesto a la eutanasia. Entonces, se genera allí una situación en la que cada vez que una persona está en una situación vulnerable, y no solamente porque los que nosotros hoy vemos como enfermos terminales, sino, yo ponía el ejemplo antes del corte, de los adictos. Los adictos sufren muchísimo, y sienten realmente sufrimientos insoportables, y sienten muchas veces que no pueden salir de eso y piden la muerta. Bueno, ¿cuál es la solución que nosotros entendemos que la sociedad debe darle a estas personas? La posibilidad de recuperarse. Y en otra cantidad de situaciones... Estamos hablando de enfermedades terminales. No, el proyecto de ley no dice eso. El proyecto de ley dice casos de enfermedades terminales y también o casos de personas con sufrimientos insoportables. Esa es la gran puerta que abre a una cantidad de situaciones. Pero ahí no entraría el tema psicológico a tallar, por ejemplo, en el caso de las adicciones, porque, digamos, si es un freno el que la persona no esté apta psicológicamente, bueno, ¿qué mayor demostración? ¿O no está claro cuál sería la evaluación de tipo psicológico? La evaluación es muy difícil en cualquier caso. Más allá de que la ley no plantea la intervención preceptiva de los psiquiatras, que son quienes estarían en mejores condiciones de evaluar, no está el psiquiatra. Tampoco está el especialista en cuidados paliativos, que es la otra persona. ¿Quiénes saben más de esto? Los que están especializados en cuidados paliativos. No está ninguno de estos dos actores en forma preceptiva. Tampoco está el comité asistencial de ética que cada institución tiene. La dejan para después que la muerte se produjo. Entonces, nosotros entendemos, primero, que no es la respuesta adecuada porque hay otra. Segundo, que abrir esta puerta atenta. Va a atentar, y lo decimos sin dramatismo, pero nuestra función es advertirlo, porque además es lo que ha pasado en los lugares del mundo que lo han experimentado. Se va a llevar muchas vidas, fundamentalmente de la gente más vulnerable, tremendamente injusto. Va a atentar contra la libertad. Acá se habla de la libertad. Yo te pregunto, Humberto o Lorena, si yo estoy en una situación de enfermedad terminal, tengo un hijo o una hija solo, que no tiene condiciones de apoyarme, de ayudarme. Bueno, esa puerta, también en el entorno familiar, mismo para el paciente va a decir, yo soy una carga, porque tan carga soy que la ley me da la posibilidad de que médicamente en la propia institución yo pueda poner fin a mi vida. Entonces, se genera, contrariamente a lo que procura este proyecto de ley, que es, se habla de la dignidad. Yo digo, genera una indignidad a un universo mucho mayor de gente. Atenta contra la vida, se va a llevar muchas más vidas de las que, en este momento, esta situación lleva. Y atenta contra la libertad. Realmente limita, va a limitar la libertad de una cantidad de personas que, en esa situación, van a sentir presiones, coacciones, manipulaciones, abusos. Esta siempre se dice, y bueno, se ha demostrado, que esta puerta abierta lo que hace es permitir y exponer a estas personas vulnerables a muchos abusos, a muchas manipulaciones, que, por más garantía que tú le pongas, eso, como se habla, se le ha dado de llamar... ¿Pero eso no pasa ya? La pendiente rebaladiza. Pasa. Pero mucho menos porque el Estado no ha abierto y no ha legalizado y no ha... Porque el mensaje simbólico de la ley es muy importante. Es decir, cuando la ley dice, el Parlamento Nacional, la representación de los ciudadanos dice, esto es legal, allí se genera, se trivializa. Por ejemplo, el suicidio. En un Uruguay donde tenemos los más altos índices de suicidio, bueno, de América Latina ni qué hablar, pero del mundo, ¿cuál es la señal acá? Y va a terminar alentando el suicidio, porque el suicidio se va a terminar trivializando, porque una ley dice que hay una posibilidad legal de hacerlo. Entonces, nosotros creemos que hay que buscar todas las energías y los recursos en la respuesta que hoy, la ciencia médica hoy, quizás hace un tiempo yo no podría decir esto y ustedes han recibido a quienes hoy con una enorme vocación y dedicación realizan los cuidados paliativos, hoy la ciencia, el estado actual de la ciencia permite eliminar cualquier tipo de sufrimiento a través de la sedación. Entonces, lo que estamos hablando es no de que no hay otras formas de eliminar sufrimiento que no sea eliminar la vida, sino que estamos hablando de dar la opción de eliminar la vida aunque existen otras respuestas que el estado es la que tiene que dar. Uno puede decir, y tú podrías preguntarme, Goñi, ¿y ese derecho de la persona existe? Bueno, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, que la vida es indisponible, pero lo que acá estamos abordando es si el estado, que el estado se va a meter, va a decir, esto es legal. Cuando el estado interviene, deja de ser un tema individual, empieza a dar señales y empieza a generar espacios para que, por ejemplo, lo que ha sido el pilar fundamental durante dos mil años de la profesión médica, tan noble profesión médica, bueno, ¿qué pasa en países donde esto se ha legalizado? Muchos ancianos huyen antes de internarse en un país donde esta puerta está demasiado abierta porque han dejado de creer en los médicos. Y hoy, los médicos en Uruguay, mayoritariamente, con enorme mayoría, volvieron a reafirmar este pilar básico de la ética médica. Esto es una cuestión ética, fundamentalmente, que es no poner fin, como decía el juramento hipocrático, no dar ninguna medicamentación mortal a un paciente. Bueno, este proyecto arrasa nada más y nada menos que dos mil y pico de años de historia del pilar básico y el fundamento ético de los médicos. Entonces, me parece que esta ley, este proyecto de ley, genera muchísimo más daños de los beneficios, como bien se dice y aquí vale... ¿Qué pasa con la opinión de los uruguayos que según Opción o Equipos, era la encuestadora que hizo, hay más de un 80% de los uruguayos que opina que está a favor del uso de la eutanasia? Cuando en otros países se ha dado el debate, por ejemplo, Portugal. cuando se empezó el debate en Portugal era igual que acá, 80-20. Hoy hay casi mitad y mitad. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la gente empieza a escuchar estas razones, por supuesto, que hay que tener mucho cuidado en hacerlo en forma respetuosa, escucharse, dialogar, reflexionar. Pero cuando empieza a ver, primero que hay otras soluciones, la gente hoy no sabe y de hecho, en la práctica, en lo real, en lo verdadero de la realidad, la mitad de los uruguayos no accede a un cuidado paliativo. Entonces, si a ti te dicen, Lorena, mirá, tú te quedan, porque también te lo pueden decir de buena fe y a veces más o menos. Usted está tirando un manto de dudas sobre las instituciones de salud y los médicos que van a tomar decisiones en estos casos tan delicados por cuestiones económicas. Como legislador yo no puedo ser ingenuo. Hay una sola cosa que yo no puedo hacer porque estoy jugando con la vida de la gente, que me puso a mí como representante para que yo entienda y les ayude a entender estas cosas. Acá, los incentivos económicos funcionan, sobre todo cuando hay una ley que los habilita y el mundo entero ha demostrado que cuando se abren estas puertas se genera en forma creciente un número de eutanasia, es decir, un número de muertes creciente y en muchísimos casos en situaciones de gente muy vulnerable que es la mayoría y sobre todo en muchos casos de que esa persona podía vivir mucho tiempo y lo que yo digo siempre, bueno, yo digo, lo decimos todos, esos momentos finales de la vida que lo tenemos todos, que es una parte de nuestra vida que puede ser dos meses, seis meses, un año, si uno puede vivirlos sin dolor con los cuidados paliativos, muchas veces, por lo menos mi experiencia, es que son momentos de enorme valor para la persona, para la familia, para reconciliarse con la familia si tuvo problemas, para reconciliarse con una vida que se termina y la mejor forma, la forma más digna de morir, si se puede decir así, es tener ese tiempo que no te lo quiten por una eutanasia manipulada o incentivada y por supuesto sin dolor y los cuidados paliativos dan la respuesta para eso. ¿Qué pasa con una persona que tenga una enfermedad que va inhabilitando su cuerpo pero mentalmente está bien y que toma la decisión de decir, cuando la progresividad de mi enfermedad llegue a este punto yo ya no quiero vivir porque siento que es hacerlo de forma indigna? ¿Qué pasa con esos casos? Bien, primero, hoy tenemos una legislación vigente que permite que esa persona defina que yo no quiero que esa persona yo no quiero tener ningún tipo de tratamiento más allá de lo que corresponda, digamos, es decir, el encarnecimiento terapéutico yo no lo quiero, eso se puede, ya hoy, para ese tipo de casos es un caso que bueno, yo cuando mis órganos ya empiecen a dejar de funcionar no me haga nada, que me alargue la vida. No, a veces no hay nada para hacer. Por eso, pero no me haga ninguna terapéutica que me prolongue esa situación y allí los cuidados paliativos tienen las condiciones para eliminar el sufrimiento. Ahora, el tema es el Estado para la situación general, ¿no? Esas son las situaciones más delicadas y de mayor sufrimiento. Hay que, por supuesto, la legislación vigente da hoy herramientas y sobre todo lo que hoy, lamentablemente, a pesar de que está legislado que son los cuidados paliativos para que todos puedan acceder a ellos, la práctica, la realidad es que a la mitad de los uruguayos no acceden a ellos. Y hay que poner allí todas las energías porque si abrimos esta puerta que puede estar muy decorada, que puede parecer fácil, que en el fondo hay que decirlo con crudeza, es la más barata. No es la más adecuada, no es la más humana, a nuestra manera de entender. Hay otras opciones mejores donde sí el Estado tiene mucho para hacer y es la respuesta que debe dar. Legislar para la vida y no legislar para la muerte. Bueno, como lo dijo el propio diputado Rodrigo Goñi es un tema tremendamente sensible en el que fundamentalmente tenemos que escuchar, es decir, escuchar a unos y a otros, reflexionar también sobre eso y bueno, y poner toda la confianza en que de ese debate surja la mejor solución para todos, es decir, para que se vean contempladas unas y otras posiciones. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Un tanto interrumpidos por la actualidad y la realidad informativa. Lo urgente y lo importante. Muchísimas gracias. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, una de las voces que como ustedes han escuchado es contraria al proyecto, ha estado en la mañana de Arriba Gente. Gracias.